Música Uno de los puntos a tratar en el nuevo código de policía es lo de su mascota y el excremento que hay que recoger pues como todos sabemos ya carrea una multa por el momento es pedagógica pero más adelante va a ser económica pues estuvimos en las calles averiguando si los habitantes del municipio lo realizan A partir del 30 de enero entró a regir el nuevo código de policía dentro del cual se incluyen varias normas y sanciones que todo dueño de mascotas debe saber Existen nueve tipos de sanciones entre ellas dejar deambular animales feroces o dañinos en espacios públicos y privados sin las debidas medidas de seguridad Esto es una multa general tipo 2 es decir que tiene un costo aproximado de 196.720 pesos También trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en espacio público zonas comunes o en lugares abiertos al público o también en el transporte público en que sea permitida su instancia Claro está, sin bozal, sin tirilla, correa o demás implementos establecidos por las normas vigentes tiene una multa general tipo 2 es decir, tiene un mismo costo de 196.720 pesos Otra parte es no recoger los excrementos de los animales por parte de sus tenedores o dejarlos abandonados después de recogidos Esto genera una multa tipo 1 con un costo aproximado de 98.360 pesos Ya que este es el comportamiento más común por parte de dueños o tenedores de mascotas y de animales hablamos con los habitantes del municipio y estos respondieron Yo la saco por la mañana a medio ya que vengo a recoger mi niña y por la noche ¿Le recoge usted el excremento? Sí, yo saco bolsas para todo y la recojo y la echo en la caneca que dejan aquí o en la basura Bueno, ¿cuántas veces al día sacas tu mascota? Pues yo la saco a jugar por la mañana y por la tarde ¿Y llevas bolsita para recoger el excremento? Sí señora, claro ¿A cuánto saca usted a su mascota? Diario, diario la saco ¿Y le recoge el excremento? Sí, claro Sí Sí, claro ¿Cada cuánto sacas tu mascota? Cada por ahí tres meses más o menos ¿Y cuando la sacas recoges el excremento o cómo haces? Sí, claro, siempre se lleva una bolsita y se le recoge sus necesidades ¿Y le recoge usted a su almacén? Sí, claro, siempre se lleva una bolsita No, yo lo saco de Biden ¿Termine la 2030? ¿Cuál es la laь? ¿Aquite, ahalda yo? ¿C surprisingly les goe unêu McCarthy? ¿Veis la madre delipperú? Gracias por ver el video.